Dios bendiga a todas las vidas que siempre se conectan con nosotros, Dios bendiga a todas las vidas que nos están viendo a través de Facebook, Dios bendiga a todas las vidas que nos están escuchando a través de la aplicación La Última Cosecha, Dios bendiga a todas esas vidas que siempre se conectan, estamos rescatando vidas para el reino en el día 7, así que Dios bendiga a todas esas vidas que siempre se conectan con nosotros, te invito a que compartas el video, comparte el video, comparte el video para cada uno de nuestros amigos que puedan recibir esta palabra en el día 7 y pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así seguimos enseñando lo que dice la palabra del Señor, día 7, día 7 del principio del libro de Génesis, estamos comenzando a tocar lo que es el principio para que la gente pueda entender las razones bíblicas de por qué se creó el principio, así que Dios bendiga, yo mismo voy saludando a todos mis amigos que están conectándose, así que les invito que compartan el video con sus amigos, con sus seres queridos, con cada uno de esos familiares que quieren conocer un poco más, ¿verdad? o esos amigos que quieren conocer un poco más de lo que dice la escritura del Señor para beneficio de cada uno de todos ellos, para beneficio de cada uno de nosotros y de ellos también, así que estamos en el día 7 de rescatando vidas para el reino, así que en unos segunditos ya estoy saludando, estoy compartiendo el video con unos cuantos amigos que siempre dicen presente con nosotros, así que estamos aquí, te invito a que compartas el video y te invito a que bajes nuestra aplicación Iglesia La Última Cosecha, ahí puedes bajarla en tu Play Store o en tu Apple Store y ahí puedes escuchar música, puedes conocer de nosotros, puedes saber quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer y qué se aproxima para nosotros en la iglesia. Déjame saludar a ese grupito que está con nosotros conectándose aquí, Dios bendiga, déjame ver, Eneida, Dios te bendiga, Mujer de Fe, Emilio, Elizabeth, Melci, Nani, Dios te bendiga, Saúl, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Gio, Dios te bendiga, Luz, Vázquez, Dios te bendiga, Marco, un abrazo, Dios te bendiga, Dios bendiga a todas esas vidas que se están conectando con nosotros, también está por ahí, Dani Ríos, Eneida, y Merciva, que Dios bendiga a todas esas vidas que siempre se conectan con nosotros y a los que no puedo ver también, Dios los bendiga. Escuchen bien, hoy vamos a hablar del día 7, ya yo tengo café en mano, Dios bendiga Ernesto, y vamos a hablar de Génesis capítulo 2, Dios bendiga a mi amada esposa que está por ahí conectándose también, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, Felipe Vázquez, vamos a estar orando por Felipe también, así que gracias Merci por estar escribiendo, Dios bendiga a Jonathan Rosado también que está conectándose por ahí, Dios bendiga a todas esas vidas que están en medio nuestro. Vamos a hablar de la palabra del Señor en esta hora y de lo que Dios está a punto de hacer en este capítulo 2 de la escritura del libro de Génesis. Leemos la escritura, leemos la escritura, vamos allá, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2 y versículo 1, dice la escritura del Señor, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la escritura en el Génesis capítulo 2, que dice de la siguiente manera, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ella, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Mire, vamos allá. No sé si tú me estás entendiendo, que nosotros venimos aquí a hablarte de las maravillas que el Señor ha hecho. Aquí yo tengo cuatro Biblias en mi mano para que sea de bendición para tu vida. Ya está compartido con todo el mundo ya, así que seguimos acá. Mire bien, a todos esos amigos que nos están viendo a través del Facebook, pueden bajar nuestra aplicación de la Iglesia de la Última Cosecha y ahí pueden vernos, pueden seguirnos, pueden compartir con nosotros. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando a través de la emisora. Dios bendiga a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Génesis capítulo 2, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ella, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y lo santificó, Chávez, y lo santificó. Porque en el día, porque el reposo de la obra, perdóname, y lo bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Escuchen bien, el día séptimo, Dios nos estaba dando una enseñanza. ¿Por qué nos estaba dando el Señor una enseñanza de lo que es el reposo? Primero, es importante, es importante, es importante que tú entiendas que tú también tienes que tener espacio para todas las cosas que estás haciendo. El Señor en el séptimo día se sentó a ver lo que había creado. Dios bendiga a todas esas vidas que siguen conectando a él, y si, Mar y Beltrán, Dios bendiga. Se sentó a ver todo lo que había creado. Se sentó a deleitarse de su creación. Que es bien importante que tú entiendas que en este séptimo día, ¿verdad? Se utiliza para muchas cosas, y mucha gente lo está utilizando para males términos, porque cuando Jesús vino a la tierra y le dijo, vení a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Nos estaba diciendo que el reposo del Señor es todos los días. Dios nos da reposo. Por eso el salmista decía que nuevas son las bendiciones cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, pero, ¿por qué te voy a hablar esto? En el capítulo 20, versículo 11, también habla, dice, porque en seis días Jehová, en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todos los que hay en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. También en el libro de Éxodo lo menciona. Pero yo quiero que tú entiendas algo, que el día de reposo no es otra cosa que tú entiendas que es necesario tener tiempo y descanso. Hay gente en Génesis capítulo 2, estamos en el séptimo día. Hay gente que quiere trabajar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y esto le voy a hablar tanto a gente que no le sirve al Señor, como a los ministros, como a los creyentes, que si los dejan, están todos los días en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Yo no tengo problema con eso. A mí me encantan los servicios, a mí me encanta adorar a Dios, a mí me encanta estar en el templo. Pero tienes que sacar tiempo para tu familia. Ecclesiastes capítulo 3 dice que hay tiempo para todo. Entonces, si el Señor nos está dando el ejemplo, que Él se sentó a descansar y a mirar y observar su creación, pues ¿cómo es posible que hay gente que no está entendiendo que tenemos que sacar el tiempo para también reposar? Yo no sé si tú me estás entendiendo. Pero hay gente que no quiere tener reposo en su vida. Hay gente que no quiere sentarse a descansar. Hay gente que lo que quiere es trabajar, trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y solamente a trabajar. Pero cuando leemos la Escritura, el mismo Padre nos enseña, el mismo Dios nos enseña, que es necesario descansar, que es necesario el día de reposo. Yo no sé si me estás entendiendo. Hay gente que me pueda entender aquí. Gente de los que me están viendo que me puedan entender lo que estamos diciendo. Es necesario, es necesario que tú saques el tiempo para descansar. Escucha bien. En ese día, en ese día 7, él hace un recuento de lo que hizo el Señor. Hace un recuento de lo que hizo. Porque dice, fueron, pues, acabados los cielos y la tierra. Ok, terminé los cielos, terminé la tierra. Y todos los ejércitos que hay en ella. Perdón. Y todo lo que hay en ella, ya está. Ya lo hizo todo. Te amamos, Fabián. Un abrazo, mi hermano. Y dice el versículo 2, que es en ese capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día toda la obra que hizo. Entonces, si descansó, si descansó, nos está enseñando a nosotros que nosotros necesitamos un reposo. Necesitamos un descanso. Por eso hay gente que no entiende. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 10. Porque ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos también, en el versículo 11, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejanse ejemplos de desobediencia. Escucha bien. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Que el mismo Dios nos está enseñando la importancia del reposo. Usted trabaja, usted es un ministro, usted es un evangelista, usted es una hermana de la iglesia, usted está en otro lugar, usted no le sirve al Señor, pero yo te vengo a decir que tú necesitas un día de reposo. No es que guardes el sábado como hacen otras doctrinas, no es eso. Es que tú tienes que entender que uno tiene que sacar tiempo para descansar, para compartir con ellos. ¿Por qué hay tantos ministerios que se han caído? Porque no comparten con su familia. ¿Por qué hay tantos matrimonios destruidos? Porque no comparten con su familia. ¿Por qué hay tantas problemáticas dentro del matrimonio creyente? Porque no están compartiendo con su familia. Entonces, ¿por qué? Porque no están sacando un día de reposo. No hacen un balance exactamente, Fabián. No hacen un balance. Y no es que no ministres, me encanta la palabra. Sí, claro. Pero si te das de cuenta, yo estoy haciendo programas de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Y de vez en cuando por la noche me tiro por ahí un live. Pero los sábados y los domingos no hago nada aquí. ¿Por qué? Porque es un tiempo para compartir con mis hijas, con mi familia. Porque tienes que sacar el tiempo de reposo para ellas. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir. Y los bendijo Dios al séptimo día y los santificó porque el día de reposo, toda la obra que había hecho en su creación. La gente utiliza este verso mal. Y dice, ah, porque Dios bendijo el séptimo día y hay que descansar el séptimo día. Es por eso que los bendijo y los santificó. Claro, al santificarlo, al bendecirlo y santificarlo, te está diciendo a ti que tú necesitas sacar un día para reposar. Hello. Se pica. ¿Me entiende? Necesitas sacar un día. Mira, yo no sé que hay gente que sigue trabajando, primero, con toda honestidad, no sé cómo hay gente que sigue pensando, no, que yo necesito trabajar todos los días, yo necesito esto, yo necesito lo otro. La palabra no dice, la palabra no dice, diga el débil, fuerte soy, pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuatro días. Felipe, ese es cuatro días. Entonces, cuando tú quieres venir a trabajar todos los días y no sacas tiempo para el Señor, porque hay gente que no quiere sacar tiempo para el Señor porque tiene deuda, porque tiene vida. Yo también tengo deuda y tengo hiles y saco mi tiempo para el Señor, porque Dios bendice a aquel que guarda su palabra. Entonces, dice también la Escritura en hebreo que no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbres, por eso es que no reciben bendición, pero yo vengo a hablarte de hoy, del día de reposo, el séptimo día. ¿Por qué el séptimo día? Yo comencé en este programa, Rescatando Vidas para el Reino, para explicarle a las vidas que nos estaban viendo la importancia, la importancia de entender lo que dice la Escritura, de comprender lo que dice la Escritura. Y muchas veces lo he dicho aquí, si tú fueras un programa de profetizaciones, si fuera un programa de mucho brinco, de mucho salto, quizás te hubieras más audiencia. Pero esto se trata de personas que deseen aprender más de la palabra. Y comenzamos en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende el proceso de esos seis días de la creación. Primer día, resumo, porque voy a terminar hoy en el día 7, para comenzar el versículo 4 en adelante de Génesis. El capítulo 2 y el versículo 4 en adelante. Resumo, día primero, la luz, se hizo la luz. Día segundo, aire y agua. Día tercero, tierra y plantas. Día cuarto, las lombreras, el sol y la luna, los cuerpos celestes. Día cinco, los pájaros y los peces del mar. Día seis, los animales y el hombre. Y día siete, el día que Dios creó para dar ejemplo a cada uno de nosotros, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, que hay un día que es necesario tener un descanso. No, no estoy en Santo Domingo, ya llegué, hubiese querido todavía estar en Santo Domingo. Allá la pasé muy bien. Ya estoy aquí, ya hace una semana que estoy acá, estoy acá en casa. Así que, ¿qué quiero decirte con esto? Resumo lo que fueron los siete días. Siete días de principio, número perfecto, tiempo de Dios, explicándote que Dios tiene un orden. Así que, mi amado, tú necesitas un orden en tu vida, necesitas un orden en tu ministerio y necesitas un orden en tu casa. Si tú no eres ordenado, no vas a recibir una bendición. Así que, yo quiero explicarte a través de la escritura, a través de estas ondas etéreas, las radios que nos están escuchando, los amigos que tienen la aplicación. Y a ti que me estás viendo a través del Facebook Live, es necesario que entiendas la importancia de la escritura. Así que, resumiéndote esos siete días, es necesario que tú entiendas que tienes que sacar tiempo para tu casa. Dios te bendiga Evelyn, Dios bendiga Luis Mercado, Dios bendiga todas esas vidas que se están conectando. Cindy, Cuca, Miguel, Nancy, Lucie, B, Jafet, un abrazo, Marcy también, Orlando. Dios bendiga todas esas vidas que se siguen conectando. Así que, terminamos con el día siete, resumiéndote estos primeros siete días de la escritura. ¿Para qué yo te resumo estos primeros siete días de la escritura? Bien importante, tienes que sacar tiempo para tu casa, para tus hijos y para el Señor. Si tú eres de los que vives afanado en las cosas de Dios, no seas como Marta y María, afanada y turbada estás, ni en cambio María ha recibido la mejor parte, que se postró a los pies del Maestro a recibir la palabra del Señor. Así que, yo te pido, en esta hora, que entiendas que es necesario que saques tiempo para descansar. ¿Y descansar en qué? Aprende a descansar en los brazos del Señor. Aprende a esperar en el Señor. Y en este día siete, yo quiero decirte que es bien importante el día de reposo. Y vuelvo y repito, no estoy mencionando ningún tipo de doctrina o de ningún índole religioso, ¿verdad? Mencionando ningún tipo de índole religioso. No soy de los que me paro en esta plataforma a señalar, a criticar o a juzgar a ningún índole religioso. Entiendo que tengo que hablarle de amor a la gente, a cada uno de mis hermanos. Y sé que, en el momento dado, que tenga a una persona con las dudas, se le aclara. Entiendo que este no es el método para estar tirando y señalando a nadie. Pero sí, el día de reposo, verdaderamente Jesús, verdaderamente Dios lo creó para que tú y yo entendiéramos que tenemos que sacar tiempo para todo. Así que, mi amado y mi amigo que me estás escuchando, si tú eres de los que estás afanado en el trabajo, siete días trabajando ahí, ahí, fajao. Siete días ahí, 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 fajao. Siete días fajao. Si tú eres de los que estás ahí, 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 que por cuenta del trabajo no te deja llegar a la casa del Señor, por cuenta del trabajo no te deja compartir con la familia. Te estoy diciendo, ahora, que es necesario que entiendas que tienes que sacar el tiempo para descansar. Por eso Jesús nos enseñó, nos enseñó, que venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que, mis amados, mis amigos, terminamos con el día siete. Mañana comenzaremos con Génesis capítulo 2 y versículo 4. El hombre en el huerto del Edén. Así que eso será un tema muy interesante. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte el video, rescatando vidas para reinos. Recuerda que los cielos sufren violencia y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Dios te bendiga.